¡Ey! ¡Ey! Está nadie ahí por ahí. Yo lo estoy grabando. ¡Azco das tío! ¡Es patática, es fantástica esta fiesta! ¡Es patática, es fantástica esta fiesta! ¡Es patática, es fantástica esta fiesta! ¡Entre a la leche! ¡Yo yo paso! ¡Señor Renu! ¡No puedo hacerlo! ¡Está violento ya! ¡No quiero ser! ¡No quiero ser! ¡Ahhh, eso!